Zulay Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. En el día de hoy quiero presentar de acuerdo a la facultad que me consagre en la constitución política de la República de Panamá y los artículos ciento ocho y ciento nueve del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Actuando en mi condición de diputada de la República de Panamá, voy a presentar el anteproyecto de ley que modifica artículos al código electoral relacionado con la paridad electoral y por los cuales considero que no han sido hasta la fecha legislado. Quiero señalarles a ustedes que este proyecto de ley fue presentado ante la comisión de gobierno cuyo presidente es el diputado Pedro Miguel González, que lastimosamente nuestro compañero copartidario, colega, Pedro Miguel González, patrimonio familiar o una persona que lo pueda ayudar en su candidatura, el partido lastimosamente no lo ayuda. Yo lo digo porque a mí me tocó. Mientras yo veía que otros candidatos varones dentro de mi partido, que eran bastantes, porque compitimos veintisiete, no, veintidós candidatos en la primaria, muchos de ellos tenían el apoyo del candidato presidencial en aquel momento. Le daban gorras, le daban camisetas, le daban zapatillas, le daban souvenir, tenían containers donde yo veía juguete, pero esta diputada que estaba aquí, lastimosamente no le dieron prácticamente nada. Pero con el esfuerzo que muchas veces las mujeres tenemos que hacer, nosotros fuimos, hablamos con el electorado y en ese momento llegué como la tercera candidata de veintidós candidatos más votados. Panamá ha suscrito una serie de convenciones internacionales que han sido aprobadas por la organización de las Naciones Unidas para la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es muy importante que nosotros mencionemos estas convenciones y estos tratados a nivel internacional. Tenemos la convención para la eliminación y erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer que es sumamente importante y que ha ayudado a la emancipación femenina. Es interesante que en otros países que yo he ido a seminarios, aquí las mujeres en Panamá no tenemos ni fueros ni privilegio. Las trece mujeres que estamos aquí en la asamblea legislativa y yo se las puedo mencionar Marilín te felicito tres veces ha sido reelegida. Yo debo darte un aplauso para ti Marilín, de verdad que si te lo mereces. Tenemos a Ana que también fue reelegida, tenemos a Rosa Canto que participó por primera vez y nuestra amiga Rosa salió y como lo hiciste Rosa recorriendo y sin ningún tipo de ayuda. Iracema de Del, mi amiga, dos veces por una provincia de Colón, pero todo el mundo me decía Iracema, la profesora, la que le ha llegado con el discurso a las masas populares porque es una mujer que convence y lucha por su pueblo y sobre todo cuando te dieron a ti peleando cuando estaba el problema de la zona libre de Colón. ¿Qué otra amiga tenemos aquí de nuestra comarca? Crescencia Prado, mi amiga, la luchadora, la de las causas justas y que cada vez que se para aquí un diputado que no hace lo correcto dentro de tu comarca, que tú dices Crescencia, esto está mal, esto está bien y nosotros tenemos que encaminarnos. Y me recuerdo un, cuando una vez un compañero aquí dijo, ojalá algún día uno de los originarios sea presidente. ¿Y tú qué le dijiste? Mientras nos vendamos, nunca podremos llegar a ser presidente porque nos dan espejitos y hoy, perdón, mientras nos quitan el oro, ellos nos dan los espejos. Me recuerdo muy bien, Mónica, te felicito, siempre en la lucha y hablando también para las mujeres de verdad originarias, que no se le respeta sus derechos. ¿Qué otras mujeres nosotros tenemos aquí? Ya a nivel ábrego, no la he visto, pero fue reelegida, tengo que felicitarla por el altiva provincia y corregimiento de Capira. Tenemos a Catherine Levy, tengo que reconocérselo, 26 años, que llegó, voy a felicitarla en el día de hoy, aunque no esté aquí hoy presente, pero la felicito, me dijo una vez, soy la única mujer panameñista con orgullo, hay 13 varones, pero yo soy la que cargo los pantalones en mi bancada. Yo, vaya, Kathleen, te felicito, me alegro mucho y hago mucho trabajo. Yo, bueno, está bien, está caminando, Kathleen. Y bueno, creo que me falta una, ¿verdad? Bueno, felicidades, señora Ana Matilde Gómez, la diputada independiente, tengo que felicitarla, fue la diputada más votada, y tengo que reconocérselo, tengo que reconocer que sin ayuda de ningún partido político, que hay veces que incluso dicen que las mujeres a veces no reconocemos los méritos de otras mujeres, hoy voy a reconocerle su mérito, porque yo sé que usted va a apoyar una ley donde nosotros queremos una paridad electoral para todas las mujeres. Y saben cómo todas las mujeres que estamos aquí las 13, nos hemos ganado esta curul, no como en otros países. Ustedes saben que en otros países hay listas, y para que sepan los hombres, porque eso es la lista de paridad que se denomina la ley de acción afirmativa en otros países. ¿Saben cómo es? Una mujer, sí, un hombre abajo. Después viene la mujer, y después el hombre abajo. Y después la mujer arriba, y después el hombre abajo. Así que vamos 50, 50, 50, 50. Y no importa, en otros países, que la mujer, no, tú vas abajo, nosotros vamos arriba. No me interrumpas, por favor, que esto está interesante. Entonces, señores, en esta situación, miren, acá la mujer en Panamá no busca ni fueros, ni privilegios. Nosotros nos ganamos el voto a voto, tocando puertas. Y sobre todo, señores, nosotros no somos discriminadores, porque en los otros países, aunque usted haya sacado más votos, pero yo estaba arriba de usted, yo voy arriba, y usted se quedó abajo. Pero bueno, como nosotros nos gusta que haya igualdad, que haya paridad, que el género se respete para todos, y sobre todo, porque el Día Internacional de la Mujer que viene el 8 de marzo, y yo sé que este proyecto tiene. Miren, yo les pido aquí a los diputados, porque hoy tenía ocho proyectos de ley, muy interesante, igualito que esto, porque aquí yo tengo para rato, pero de verdad que hoy tengo, como es el último día de sesiones, tengo que reconocer esta labor de las 13 mujeres en la asamblea, Marilín, del CD. ¡Dalia! ¡Dalia, se me olvidaba que vamos agarraditas de la mano en San Miguelito! Son cinco varones, somos dos mujeres. Dalia, tú tienes tus votos. Es la tercera vez, y te veo una cuarta vez, porque siempre dicen, Dalia, de verdad, que no se olvida de su gente. Dalia, y aunque estemos en las malas, tú y yo, porque de verdad que estamos en las malas, ¿verdad? Ajá, estamos en las malas, Dalia, pero después vendrán tiempos mejores, porque tú has cosechado, mi amiga Dalia, tengo que darle un aplauso a Dalia por el CD y se lo voy a dar, porque, ¿sabes, Dalia? Tú has dejado obras, obras que las has dejado a perpetuidad. Tu kinder, los niños que tú siempre mantienes, las madres solteras a los cuales le das capacitaciones, son mujeres que las ha vuelto autosostenibles. Señores y señoras, colegas y colegas, mujeres, nosotras tuvimos la oportunidad, pero ¿cuántas mujeres aquí en Panamá tienen oportunidad para acceder a la política? Dígame, señor diputado. Ah, Mariela, ¿verdad? Oye, mira, yo tengo que reconocer que Mariela me ha sorprendido y me sorprendió mucho el primero de julio. Mira, yo pensaba que Mariela era una reina de belleza y era una cara bonita, pero no ha resultado una mujer de temple. Cuando ella me dijo una vez, Zulay, no importa las consecuencias, te voy a apoyar con el proyecto 43. Te digo la verdad, no me importa la consecuencia y sigo adelante. Te felicito, Mariela, porque aquí mismo, después que dijiste eso, te abrieron un proceso penal del mismo proceso que te habían sobreseído. ¿No lloraste? Porque generalmente las mujeres de verdad lloramos ante la frustración. ¿Te acuerdas, Dulcidio, cuando me prometiste una cuestión dos veces que me lo pusiste por escrito en el correo electrónico y me incumpliste la palabra? Pero bueno, no lloré, pero me puse muy triste porque las mujeres tenemos palabras y las mujeres cumplimos. Pero yo sé que para el próximo año tú tendrás que cumplir ese contrato que tú me firmaste, que me mandaste a mi correo electrónico, porque aquí todos los diputados estamos seguros que nos interesa no perder nuestras casas. Pero bueno, eso es una mención, señor, no se preocupe, señor presidente Rubén de León, estoy calentando motores, nada más voy a dar un proyecto, no voy a dar los siete restantes. Es que esto está interesante y yo sé que las mujeres aquí quieren que hoy nos reconozcan, nos reconozcamos todos los méritos que nosotros tenemos y que lastimosamente durante mucho tiempo no nos los reconozcan. Pero bueno, nosotros hacemos una diferencia. Mariela hiciste una diferencia cuando te paraste firme. Marilín, tú lo dijiste, yo no necesito representantes y alcaldes porque yo he hecho un trabajo, pero hoy quiero apoyar a los suplentes de los representantes porque ellos también hacen un trabajo y aquí hay mujeres suplentes de representantes que acuden cuando los principales no pueden estar. ¿Qué harían los hombres sin las mujeres? Digan ustedes, clonarse, ¿no? O buscar esos laboratorios de fertilización en brito y hacer pura... No, no necesitan, no necesitan. La vida sin nosotras no sería interesante. La vida sin nosotros en esta asamblea donde hay sube, baja, donde nosotros podemos traer leyes nuevas, novedosas, donde muchas veces vemos y somos sensibles ante las minorías que eso tienen las mujeres. Lastimosamente muchas veces los varones no se dan cuenta que nosotras somos necesarias para hacer esa diferencia. Miren, hay que eliminar obstáculos. Yo no estoy pidiendo listas alternativas como se dan en Guatemala, Salvador, Costa Rica y México para que sepan que es el partido político que dice, tú vas en esta posición y la otra va en esta posición, es uno sí, uno no, una sí, uno no, uno sí. ¿Y saben para quién es la ventaja? Desventaja para los varones. Las mujeres en Panamá nunca hemos pedido eso. Lo que estamos pidiendo en este momento para que haya esta paridad electoral, para no sentirnos discriminadas, para que no haya estereotipos en cuanto al género. Miren, estamos pidiendo solamente, y aquí ustedes lo van a ver, cinco articulitos, cinco articulitos. No sean mezquinos. No nos dejen sin los artículos. Léanlo, Pedro Miguel, mi compañero, que todos mis proyectos me los caducaste porque le diste preferencia a los del gobierno. Pero hoy vamos a hacer catarsis. Y te olvidaste de las minorías, te olvidaste de los aborígenes, te olvidaste de las mujeres, te olvidaste de los discapacitados y solamente te acordaste de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, te gustan más los magistrados de la Corte donde no hay ninguna mujer que tus colegas mujeres que te estamos pidiendo esa paridad electoral. Así que Pedro y mis compañeros, no, no se preocupe, ya estamos terminando. Tranquilo, tranquilo, presidente. Préstenme atención y ríanse hoy conmigo para que me hagan sentir feliz. Y hoy, sí, sí, porque generalmente me amargan la vida, pero hoy, hoy estoy contenta. Porque hoy vamos a presentar este proyecto que va a ayudar a todas las mujeres en general. Y entonces queremos que los que el Estado y el Tribunal Electoral ayuden para los gastos de los partidos políticos y los candidatas. Imagínense ustedes con un financiamiento electoral que el cincuenta por ciento del subsidio electoral sea para ayudar a las mujeres en las primarias y en las generales. Oigan, si no hay plata, ¿qué quieren que hagamos? Yo no voy a seguir las recomendaciones del señor presidente que me dijo que no fuéramos a la mayor allá para conseguir soluciones. No, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a buscar que el Tribunal Electoral de ese subsidio sea una buena parte para las mujeres, para que Rosa, oye, no estemos dando patitas de pollo, que después no estemos pidiendo donaciones. Ay, dame una patita, dame un regalito, dame aquí. No, hombre, no, uno no está aquí para estar limoneando ni pidiendo migaja. Uno quiere aquí ser una persona que va a salir porque nosotros tenemos una propuesta. Y entonces, como nosotros no tenemos la suerte de que somos personas ricas ni millonarias, porque no nacimos en cuna de oro, como muchas otras gentes, que bueno, lo puedo nombrar ministro, lo puedo nombrar ministra, porque yo me conozco con él desde que yo estuve en la escuela y saltamos soga juntos y jugamos jacks y jugamos Nintendo. Y bueno, ustedes saben que esas amistades son las que se dan desde un hotel en la escuela, pero aquí la mayoría de las diputadas y los diputados venimos de abajo, ¿verdad? Porque somos profesionales, porque nos hemos superado. Y lo bueno es que salimos por votos y no nos ponen de a dedo. Y como no tenemos plata, porque aquí ya no tenemos partida y como tú están para repartir en desfiles patrios, pero nosotros no. No tenemos ni las estrellitas, ni la trompeta, ni el tambor. Así que bueno, esta ley nos tiene que ayudar. Tiene que ayudarnos. Así que vamos a pedir un financiamiento para nuestras campañas políticas. 50%. Yo creo que la mujer estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que el 50% está bien. Miren, nos estamos poniendo que a ti te pongan arriba o a mí me pongan abajo, a mí me pongan arriba y ustedes lo pongan abajo. No, porque el Tribunal Electoral sí lo está pidiendo. Nosotros estamos ganándonos todo por voto a voto. Estamos pidiendo que los medios de comunicación social, yo no quiero que cierren los medios, eso no me gusta, porque si antes era malo, también es malo ahora. Todos los medios de comunicación se tienen que respetar, porque aquí hay libertad de expresión. Así que vamos a pedir que el gobierno, cuando hay una campaña sucia, porque a mí me tocó, hey, yo soy la mujer más visitada en las redes sociales. A mí me sacaron hasta discusiones con mi esposo que me editaron, me pegaron, pero ya me acostumbré. Gracias, me hicieron famosa. Publicidad bueno, publicidad mala, para que aprendan, es publicidad. Y te vas a conocer. Y salí, ¿qué les parece? Y la más votada. Y no tuve que pagar todo lo que los demás tuvieron que hacer porque, lastimosamente, muchas veces se encarrilan mal cuando comienzan a hacerle campaña sucia a los opositores y críticos del gobierno en los cuales uno está en este momento legislando. Entonces, estamos pidiendo que la propaganda política, que sean campañas sucias, se le pongan restricciones y limitaciones. Y que cualquier tipo de violencia, violencia, miren, yo les había dicho, hay la violencia patrimonial. Hay la violencia, no se preocupe, señor presidente, ya me falta poco. ¿Cuánto me falta? Ah, ya la se quemó el foco. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? No, no digas eso. Forme la secretaria. Lleva 19 minutos, señor presidente, le quedan 11. A 11 minutos. Bueno, no los voy a... Pero es que les gustó, ¿verdad? Les gustó todo lo que puede haber. Pero bueno, vamos entonces. Violencia doméstica, que estaría la física. Yo no quiero que ningún legislador me pegue a mí o me esté levantando de mi silla y me diga, vete de aquí, cuando yo tengo derecho a hablar. Pero está bien, porque eso es ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos entonces la violencia psicológica, que hay otro legislador que te esté diciendo callejera. Oiga, pero para callejera muchas, oiga. Y ahí no ganó una de senadora y también está ganando de presidenta. Así que esos descalificativos no van con uno. Entonces tenemos la violencia patrimonial, que ustedes no dan ni un centavo, pero que, bueno, de repente el Tribunal Electoral tiene que asignar los fondos de manera equitativa la violencia cruzada, que se da entre ambos, entre un diputado y una diputada. También se puede dar, pero vamos a agregar una violencia nueva, que nosotras, aquí las mujeres, las 13 mujeres, vamos a innovar. Se llama violencia política electoral por razón de género. Eso lo vamos a implementar las 13 mujeres aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos insulta, alguien nos saca una campaña sucia, alguien nos saca en las redes sociales, alguien nos saca un novio inexistente, nos saca 30 novios, nos saca a nosotros, vamos a decirlo así, personas que no conocemos y te dicen que tienes 30 lunares y en realidad no tienes ninguno y te comienzan a poner tu rostro hasta en un ice cube, ¿cómo se llama? Cuando te echas agua y te ponen una camiseta mojada. Bueno, eso, que lo detengan. Pero bueno, esa última que me pusieron, gracias, me pusieron muy bien. Porque siempre he dicho, si me van a sacar algo, sáquenme algo bonito, porque fea no soy. Así que, y aquí todas las que estamos también, si nos van a sacar algo que sea bonito, que no sea feo, que no sea una campaña sucia, porque las 13 aquí que estamos, por algo llegamos aquí. Por nuestras buenas cualidades, porque nosotros supimos cómo capitalizar el voto y supimos responder esas inquietudes que tenía el electorado. Y por lo tanto, estamos pidiendo también que cuando se presente esta denuncia donde uno se considere afectado, miren, también estoy incluyendo a los varones para que estén dentro de esta violencia política electoral, sea suspendida inmediatamente la difusión de una propaganda electoral, conforme a la misma sea una campaña sucia. Tiene que ser inmediatamente, porque eso de que esperar el traslado y que venga el fiscal y el fiscal le diga a usted que no, y ya todo Panamá lo vio. Pongamos así como las víctimas de violencia doméstica, ustedes estaban poniendo para si había una denuncia, una medida de protección, nosotros, tanto los varones como las mujeres, también queremos nuestra medida de protección en materia electoral. Así que estamos señalando que el artículo 5 modifica literal E.1.4 del número 2, literal B del artículo 182 y el artículo 207 que adiciona el 201-A, número 7 del 202 del código electoral, donde estamos entonces implementando, estamos innovando, vamos a poner una violencia política de género orientada, perdón, orientada en razón de género para que nosotras podamos y ustedes puedan defenderse de todas estas campañas. Vieron, les hemos pedido plata, no, el subsidio electoral del tribunal electoral 50%, ¿y quién se lo gana? Si fuéramos justos en un partido político, cada una de ustedes por voto, yo estaba haciendo una, me gustan las matemáticas para que sepan, si mi subsidio me hubiera tocado a mí, yo hubiera tenido 300 mil dólares, Marilín tú hubiera tenido 300 mil dólares, acá hubieran tenido también 200 mil, hey Rosa, tú no querías tus 150 mil, se lo dimos al partido, porque todo lo que nosotros, los votos, se los sumamos y el partido lo tenía y nosotros no recibimos el subsidio. Yo creo que es justo. Así que este 50% puede llegar a un 30, un 20, 25, pero esto lo decidiremos todos los diputados. Pedro Miguel, deja de estar que solamente quiere a los magistrados de la corte. Pareciera que nueve hombres ahí y siempre, ay, pues viendo su carrera judicial, viendo su agilización judicial, viendo sus procedimientos judiciales, también viendo sus medidas de protección. Pero recuerda que tú, compañero, también tenemos proyectos importantes que ayudan a la comunidad. Entonces, para terminar, le pido un ojier que venga y busque mi proyecto de violencia política de género, en razón de género, para que no nos hagan campañas sucias, nos den nuestros subsidios y no tengamos que ir a la mayor, como dijo el presidente, a buscar respuesta. Nosotras mismas buscamos respuesta a través del tribunal electoral. Como decía mi papá, ante la influencia, ante el dinero, ante las armas, lo único que nos queda a nosotras, las mujeres, es la inteligencia y el conocimiento. Así que un ojier para que entonces nos se repartan en esto de manera equitativa para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿En qué punto del orden del día nos encontramos? Para una cuestión de orden del diputado, Juan